En un episodio televisivo, Janina Latorre sorprendió a su esposo, Diego Latorre, al proponerle en vivo la idea de celebrar los 30 años de casados con una fiesta. Esta noticia llegó a Diego, es futbolista, quien no dudó en expresar sus sentimientos al respecto a través de su cuenta de Instagram. En la me están mostrando la fiesta de cumpleaños de Janina aquí en casa. Recién acaban de decir por la tele que va a haber otra fiesta por mis 30 años de casados, en un salón con 200 personas. Yo no quiero. Acepten mi derecho a no querer festejar, compartió Latorre en su perfil. Continuó expresando su opinión, no, viejo, no. No va a haber más fiestas de ningún tipo. Aflojemos un poco. Me importa un carajo que sean 30 años de casamiento. No es una fecha simbólica 30 años, vamos a decir la verdad. Boda de oro, de plata, de bronce, lo que sea, pero 30 años no hay que festejar nada. Diego enfatizó su postura, los números redondos no. No hay una segunda fiesta este año organizada por mí, de ninguna manera. Así que Ángel, discrepo, lo lamento. No va a haber oportunidad, concluyó con total convicción. Las risas de los panelistas se escuchaban claramente en el estudio de, Lam, pero Janina tenía una respuesta preparada para intensificar la propuesta. Diego, vamos a casarnos por segunda vez ese día en la fiesta. La negativa rotunda de Diego contrastó con la sugerencia entusiasta de Janina, creando un momento de tensión y diversión en el programa de televisión. En conclusión, este episodio ilustra las diferencias de opiniones y enfoques dentro de una relación, así como la importancia de la comunicación y la negociación en la resolución de conflictos. Mientras Janina buscaba celebrar un hito importante en su matrimonio, Diego expresó claramente su deseo de no hacerlo, destacando la importancia del respeto mutuo y la comprensión en las relaciones de pareja. Yo no quiero, acepten mi derecho a no querer festejar. No, viejo, no. No va a haber más fiestas de ningún tipo, por lo menos este año. Aflojemos un poco. Me importa un carajo que sean 30 años de casamiento. No es una fecha simbólica 30 años. Vamos a decir la verdad. 25, boda de oro, boda de plata, boda de bronce, lo que sea, pero 30 años no hay que festejar nada. Los números redondos, no, viejo, no. 30 años aparte no es un número que signifique algo. No hay fiesta. No hay una segunda fiesta este año organizada por mí, no, de ninguna manera. Así que, angelitas, ángel, discrepo, lo lamento. No va a haber oportunidad. Bueno, ahí está Diego, Diego, re contento con la fiesta. No va a ir. No va. Lo que es que no es una postura, es real lo que dice. El pelo. Hay que hacer un muñeco. Diego. Doble. Vamos a casarnos por segundos votos. No va. Ese día en la fiesta. No, pero si no va a ir.